Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro y tengo lo que dar todas las pantallas, pero ¿sabe quién? La mujer del futuro sabe, vamos a ver qué sabe la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe que el cerebro, ayer habíamos hablado que el cerebro aprende cuando hace sinasis neuronales. Habíamos hablado de que el cerebro hace unas sinasis, es una unión de diferentes entritas. Por aquí tengo una foto. En este libro enseñé mucho lo que eran las redes neuronales y cómo se formaban esas redes neuronales. Voy a mostrarles por aquí una foto. De unas redes. Estas son unas redes, esto es una red. Así se hacen, estas son las redes neuronales. Es así, ¿ok? Entonces, nosotros formamos en nuestro cerebro esas redes neuronales. Y el cerebro necesita aprender. Aprender. Vamos a poner acá. Al aprender. ¡Bravo! El cerebro aprende todos los días. Tengo la... Se me había dañado la computadora. Ok. Vamos a mirar, a ver. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Qué gusto saludarte. Es que tenía... Me tocó reiniciar la computadora y luego me tocó hacerle el video acá porque en la computadora no entiendo qué le pasa. Está bloqueado. Pero no importa. Para nosotras formar redes neuronales y cada vez que nosotros tenemos un reto, cada vez que nosotros queremos mejorar, cada vez que nosotros queremos hacer algo diferente, siempre, siempre el cerebro pone una resistencia. Porque dice, ay no, Marimelda me va a estresar, Marimelda me va a cansar, porque el cerebro tiene una ventaja y es que cuando él aprende requiere mucho esfuerzo. Pero cuando ya aprende, ya lo guarda en un programa automático. Hola, Marianela, ¿cómo estás? Entonces, yo quiero hablarles de esa parte del cerebro, cómo nosotros aprendemos para que realmente... realmente podamos como entender, podamos comprender cómo es que funciona ese cerebro y cómo entonces estoy... Señor, ayúdame, dame paciencia, dame entendimiento. Bueno, ya, voy a leer. Cuando tú tienes retos, las redes neuronales, las redes, estas hendritas, estas redes neuronales se demoran 45 días. Además, está comprobado científicamente que estas redes se forman en 45 días. Los famosos 40 días, la cuaresma, los 40 días en el desierto, 40 días donde el cuántico va y busca, donde Dios encuentra una solución. Cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a pedirle a Dios y cuando usted dice, yo quiero hacer un cambio, ese cambio no se hace de la noche a la mañana, porque hoy es el resultado de lo que yo pensé en los últimos 40 días. Yo hoy estoy creando mi futuro y va a llegar la materialización en 40 días. Entonces, la pregunta, me encantan tus charlas. Gracias, Marianela, con mucho gusto. Me encantan también porque aprendo mucho. Entonces, mira, ¿por qué nosotras hacemos retos de 45 días? Porque en 45 días es que se forman esas redes neuronales. Y para usted poder materializar cualquier pensamiento, cualquier idea y buscar la mejor solución al problema que usted tiene hoy, se demora 45 días en el cerebro materializar y ponerlo en físico. Si les queda claro, es muy importante que el cerebro aprenda. Cuando el cerebro aprende, entonces arma las redes neuronales. Si el cerebro, hola, good morning, si el cerebro no entiende, él no le arma ninguna red neuronal. Ah, traes leche. ¿Tengo? Leche. Ok. Que no hay. Ya la... Ah, mi papá trajo. No, ya. Bueno. Entonces, vamos por partes. Vamos a por partes. Una red neuronal se demora. ¿Cuántos días se demora para crear una red neuronal? En su cerebrito lindo y hermoso, en su pensamiento, en su cabeza, en eso. ¿Cuántos días se necesita? Es muy importante. Vamos a hablar de redes neuronales. Ok. Vamos a hablar de redes neuronales. Voy a... Estoy transmitiendo acá, pero voy a escribir acá. Y como el cerebro está aprendiendo y yo lo estoy retando todos los días, él es muy jodido. Él no quiere. Él no quiere. Él no quiere. Él dice, no, 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 porque Marimel dame fuerza. Gracias. Entonces, me han servido mucho para entender algunas cosas. Exactamente, Marianela. Mira, cuando tú entiendes el cerebro para crear redes neuronales, se demora 45 días. Entonces, Marimel, es que yo ya acabé de cambiar el pensamiento y yo anoche le pedí a Dios y yo le dije, Dios mío, ayúdame, dame sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo ya quiero cambiar mi pensamiento negativo y yo ya quiero cambiar mi ansiedad y yo ya quiero dejar libre todo. Sí, pero resulta que es que esas redes que usted tiene de ansiedad y esas redes que tiene de dolor y esas redes que tiene de división, se demoran 45 días para generar unas nuevas. Entonces, usted no se me va a desanimar y usted me va a decir, pero es que anoche recé y hoy amanecí con el asma. Hoy amanecí que el corazón me salía, se me quería salir y empezó y sentí un ahogo. Sí, mi amor, pero acuérdese que usted se tiene que demorar 40 días, 45 días para que a usted se le materialicen las cosas. ¿Para qué? Para que Dios vaya al futuro y Dios busque la mejor solución a sus problemas. Sí, pero es que yo quiero que mi marido haga esto. Sí, mi amor, pero acuérdese que es que la que tiene que cambiar es usted, no su marido. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Es que yo quiero que mi hijo se dé cuenta que yo fui una muy buena mamá. Sí, mi amor, pero es que el hijo no entiende eso, el hijo. Sí, pero, ay, Dios mío, muchachas, yo les digo una cosa, ustedes no saben, como es de desesperante, porque ustedes piensan que porque anoche rezaron, que porque anoche dijeron, Dios mío, me encomiendo a ti, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Y uno va y le dice a Dios y le dice, hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se demora 45 días para materializarse, porque nosotros tenemos un cuerpo cuántico, un cuerpo, una máquina cuántica que para que se materialice se demora 45 días. Y no es así de la noche a la mañana, no, usted tiene, usted va a crear un nuevo futuro y su nuevo futuro se demora 45 días. Marimenda, pero es que a mí no me está funcionando, entonces usted no está soltando, usted no está dejando que la voluntad de Dios y la voluntad del Padre y la voluntad de lo que usted piensa funcione. La voluntad. Por eso dice el título aquí, muy lindo, muy hermoso. What's happening? I don't speak English. I only speak Spanish for this group. I'm sorry. Yo iba a decir algo, pero me olvidé por leer inglés. Ay, ¿qué era lo que yo iba a decir? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a entender hoy? Vamos a entender, mira, cuando el cerebro aprende, hace signasis neuronales. ¿Qué era una red neuronal? Una red neuronal, lo que habíamos hablado ayer, era que una red neuronal es unir diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes, porque nosotros tenemos todo dividido. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la misión de la mujer? Entonces, la misión de la mujer es unir. Ok. ¿Y qué es lo que nosotras estamos haciendo? Estamos tejiendo una red. ¿Qué es lo que Ana María está tejiendo? ¿Qué es lo que él sí está tejiendo? Él sí tiene un obstáculo. Él sí tiene un problema. Ana María tiene un obstáculo. Ana María tiene un problema. María María tiene un problema, pero ese problema fue creado en el pasado porque no sabíamos cómo pensábamos, porque no sabíamos cómo se manejaba esta máquina cuántica. Nosotros somos una máquina cuántica. Ah, esa era la palabra que iba a decir. Nosotros, nosotros somos una tecnología cuántica. ¿Y cuánto se demora esa tecnología cuántica en generar nuevos programas, en reprogramar el ADN cuántico? ¿Cuántos días se demora uno en reprogramar? Oiga lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos días se demora esta máquina cuántica en reprogramarse? ¿Cuántos días? Escríbame, por favor. ¿Cuántos días se demora esta máquina cuántica en crear una red neuronal? Me, por favor, me escriben. Si escribes, aprendes. ¿Cuántos días se demora en hacer una sinasis neuronal? En unir. ¿Cuántos días se demora en unir? Entonces, vamos a poner acá. ¿Cuál es la pregunta? A ver, escribamos. Vamos a escribir. Muchachos, traen el cuaderno. ¿Cómo el cerebro aprende cuando escribe? ¿Cuántas neuronas, qué porcentaje de neuronas le presta el 35% más de neuronas? Convenza al cerebro. Convenza. Exactamente. No se le olvide. Los milagros van a ocurrir en los próximos 45 días. Bueno, señoritas, un milagro ocurre cuando usted hace sinasis neuronal. ¿Y qué sinasis neuronal? Unir. ¿Y cuántos días se demora para unir? ¿Cuántos días se demora para unir y materializar el milagro y verlo en realidad? Yo tengo muchas ideas, muchas ideas. Tengo muchos proyectos. Tengo demasiadas ideas brillantes. ¿Cuántos días se demora para que ustedes lo puedan ver? Para que ustedes, este pensamiento que tengo en mi cabeza, salga a la luz, nazca a la luz y pueda materializarse, tocarlo, palparlo, sentirlo, verlo. Que sea material. ¿Cuántos? Ok. 45 días. Marimelda, pero yo ya llevo en el reto 30 días llorando, rezando todos los días por la mañana y mi esposo hoy amaneció enfermo. Y yo llevo 35 días pidiendo y mi hijo ni siquiera me ha llamado y me dio gripa y me enfermé y mi hijo no vino. ¿Y quién está haciendo las redes neuronales? ¿Su hijo o usted? Usted, mi amor. ¿Y quién es la que quiere el cambio? ¿Su hijo o usted? Usted, mi amor. Yo soy la que estoy creando nuevas redes neuronales. Yo soy la que estoy creando una nueva manera de pensar. Sí, pero es que yo quiero que eso se dé ya. Sí, mi amor, pero es que acuérdese que usted la programaron cuando estaba chiquita. Mire, en este libro... ¿Por qué estoy tomando los dos libros? Porque en este libro yo le digo, las puertas del cielo están abiertas para ti, mi amor. Usted puede reprogramar su ADN. Sí, es verdad. Pero usted tiene que entender que hay una forma y que nosotros tenemos una maquinaria cuántica y que somos... que nosotros tenemos neurotransmisores, que nosotros tenemos un cuerpo que forma neuronas. Entonces, usted diría, ah, o sea, que ese libro solamente no funciona. No, es que la vida tiene tantas cosas y quiero leerles esta parte. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando usted, vuelvo e insisto, cuando el cerebro aprende, entonces hay una explicación científica y entonces usted dice, ya estoy entendiendo. Perfecto. Usted la programaron cuando estaba chiquita. Cuando usted nació, a usted nadie la quería. Cuando usted iba, cuando su mamá quedó en embarazo, su mamá no quería tenerla a usted. Entienda. Ay, no. Y cuando usted nació, usted, la mamá no quería reconocer que usted era un embarazo, que usted era un bebé. Ella creía que usted era un tumor. Ella, ella no la podía, ella no la podía tener. Entienda. Entonces, ustedes del vientre de su madre traen el ADN, una información de rechazo, de abandono, de soledad, de tristeza, de ansiedad. Entiéndalo. Es que, es que cuando usted, cuando su mamá quedó en embarazo suyo, no quería que fuera niña. Su mamá no quería que fuera niña. Querían que fuera un niño. Y apenas vieron la niña, dijeron, no, eso nació él, sí. No, nació Ana María. No, nació a Luisa. O puede ser que sí te querían, pero no eran las mejores condiciones. Pasan tantas cosas. Y en el ADN traes ese paquete de información de tu mamá. ¿Vos crees, Ana María, que vos en 45 días vas a cambiar paquetes de información ancestral que traes de las abuelas, de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de 30 familiares tuyos? ¿Vos crees que los vas a cambiar en 45 días? Vea, mi amor, el que le diga a usted que en 45 días le va a cambiar la vida, eso es mentira. Le están mintiendo, le están vendiendo un programa, le están vendiendo un paquete que no funciona. No funciona. Porque en la realidad no funciona. Porque el cerebro se requiere 45 días para formar nuevas redes. ¿Cuántas redes tiene usted malas? Haga la cuenta. ¿Cuántos problemas tiene? Y los que le van saliendo todos los días. Entonces esto no es así de la noche a la mañana. Los milagros ocurren cuando usted hace una unión y lo hace en 45 días. Pero tiene que estar enfocada en ese mismo programa, en una misma dirección y pedir una sola cosa a la vez. Usted no puede pedir que en los 45 días usted tenga toda su vida solucionada. No funciona así. Muchachas, tenía esto aquí porque mírenme, esto me estorba. Parezco que fuera a volar. A ver. Voy a leer una parte de este libro. Está en la página 73 para los que tienen este libro. ¿Dónde consiguen los libros? Los pueden conseguir en Amazon. Y si no me dicen a mí, yo se los envío físicamente a cualquier parte del mundo. A propósito, a México. Van 15 libros para México. Las personas que vivan en México y quieran el libro firmado, con mucho gusto ya están yendo para México la distribución de 15 libros. Así que las que estén en México me lo hacen saber. Vamos a leer una cosa que es muy importante. Vamos a leer neurotransmisores. La regeneración celular es complicada. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Regenerando las células. Regenerando el cerebro. Reprogramando las neuronas. Reestructurando la mente. Retomando nuestra vida. ¿Qué somos nosotros? Somos unas máquinas. Somos una tecnología cuántica. Y tenemos una cosa en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Escriba esa palabra. No se le olvide. Neurotransmisores. Vamos a escribir. Neurotransmisores. Y que estamos formando una red. Neuronal. Póngale sentido común. ¿Cuánto se demoran unas arañitas en formar una red? No sé. Averigüese. Eso estamos haciendo nosotras. Somos una red. En Bariloche. ¿Y dónde queda Bariloche? ¿En México? Oh, mira Bariloche. Chévere. Bueno. Vamos a leer acá. Dice. La regeneración celular es complicada. Las células no solo tienen que sobrevivir. También deben conectarse con el cerebro. ¿Qué fue lo que acabé de leer, muchachas? ¿Se lo aprendieron? ¿Qué estamos haciendo? Reprogramando nuestra mente. ¿Qué estamos haciendo? Haciendo una red neuronal. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando nuevas redes en nuestro cerebro. Y entonces la regeneración celular es complicada. Los milagros. Uno dice se hacen de la noche a la mañana. Sí. Pero el cuerpo. La regeneración celular. Se demora un tiempo. Y entonces esa regeneración celular es complicada. El que le diga que se haga un cosa de así. Y si hace así, eso no es verdad. Porque físicamente requerimos de un tiempo. Es complicada. Las células no solo tienen que sobrevivir. Sus células tienen, no solamente tienen que sobrevivir. Sino que también deben de conectarse, de unirse en el cerebro. Por eso es que a la gente no le funciona el rezo. Por eso es que a la gente no le funciona la fe. Por eso es que a la gente no le funciona. Porque como no saben que el cerebro tiene que conectarse a nivel neuronal. Entonces pierden la fe porque no lo ven materializado. Y dicen, pero si yo anoche recé, ¿cómo hoy amanece mi esposo enfermo? Pero si yo anoche recé, ¿cómo mi esposo me puso cachos anoche? Pero si yo anoche recé, ¿cómo mi esposo se fue con otra? Pero si yo anoche recé, ¿cómo mi esposo ni siquiera me preguntó si yo quería comer? Como yo anoche recé, mi esposo. Y entonces empezamos a mirar que en el afuera no hay un cambio. Pero si yo estoy hablando de que la mujer lo que tiene que hacer es unir. Y mi esposo ni siquiera me voltea a mirar anoche. No me volteó a ver. Está con los amigos. Llegó borracho y se quedó al otro día. Y yo aquí sola. Y hablando de que la mujer, el trabajo de ella es unir. Y resulta que el hijo ni siquiera llegó anoche. Se fue desde el viernes, sábado y hoy es domingo. Y yo enferma en la cama. Y mi hijo ni siquiera me ha llamado a decirme, hola, ma, ¿cómo estás? Imagínense que hace ocho días que no hablo con el hijo. Y entonces resulta que la tarea es unir. Y que voy a unir. Mi esposo anda en la calle y mi hijo no aparece. Ni una llamada. Y yo aquí sola y enferma. ¿Les pasa eso? Vea así, muchachas, tengo esto lleno de información donde las muchachas me dicen, Marimelda, hace ocho días no hablo con mi hijo. Marimelda, mi hijo, no me llama. Y usted me está diciendo a mí que mi función es unir. ¿Cómo yo voy a unir? Y enseguida prendo la computadora y empiezo a escuchar música. ¿Me mandas, por favor, el nombre de los dos libros? Vivo en Argentina, Bariloche. Ok, mira, los dos libros es este. Es todo es posible, inventa tu futuro y reprograma el ADN, cuenta, las puertas del cielo están abiertas para ti. Yo te voy a colocar el enlace de los dos libros. Ya te lo coloco, te voy a colocar el enlace de los dos libros. Ay, perdón. Dame un segundo. Los puedes conseguir en Amazon. Los dos. Dame un segundo. Aquí te voy a pasar el enlace del libro de las puertas del cielo. Espérate un momento que aquí mismo te lo coloco. Lo hay en versión papel y lo hay en versión Kindle. Ahí te va. Ahí va. Ahí está. Y en Amazon los puedes conseguir. Perfecto. Listo. Bueno. Entonces vamos a seguir mirando. La regeneración celular es complicada. Elsie, Marta, Luisa, esto es complicado. Los cambios van a llegar, pero tienes que tener un espacio de 45 días y permanecer en creación de esa red neuronal. ¿Por qué? Porque es complicado, Maribel. Porque la materialización, porque nosotros somos materia y para haber materializado esa idea, ese pensamiento, esa mujer del futuro se demora 45 días. ¿Por qué? Porque no solamente las células tienen que sobrevivir, sino que también deben de conectarse en el cerebro. ¿Y qué son esos neurotransmisores? Mira, los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona hasta la siguiente a través de una simnasis. ¿Y qué es la simnasis, Maribelda? Mira, es decir, la unión, el enlace entre neuronas. Activando el sistema nervioso, esparciéndolas por todo el cuerpo, puedes observar la imagen de las partes de una neurona y de una manera visual comprender el concepto. Estos son unos puntos y hay unas cendritas físicas dentro del cerebro y esto se demora 45 días para que se den los milagros. ¿Por qué, Maribelda? Porque el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Cuando usted nació, en el vientre de su madre se demoró nueve meses. Y cuando usted nació, había una información y como usted es un paquete de información, cuando usted nace, usted ya tiene esa información. Y entonces, a la edad de los siete años, ya estaban formados esos programas de ansiedad, esos programas de dolor, esos programas de abandono. A ti todo el mundo te rechaza, a ti todo el mundo te dice, córrese para allá, váyase para allá. Y a toda hora estás sintiéndote que eres una niña rechazada. Es que te rechazaron desde que estabas en el vientre de tu mamá. Es que cuando quedaste en embarazo, tu mamá no te quería tener. Es que cuando estabas en embarazo, la abuelita dijo, a mí no me traigan esa muchachita para acá. Es que, es que esa es hija de una malnacida. Es que el papá no la quiso reconocer. Es que pasaron tantas cosas. Es que la mamá era tan ansiosa que no te quiso tener contigo y se la regaló a la abuelita. Y entonces, en ti traes unos programas que a la edad de los siete años ya están formados. Esos cables neuronales o programas. Estás domesticada. No se le olvide la palabra. Domesticada. 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 A mí me gusta domesticado porque lo relaciono como un caballo. Es como tomar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. Así que concluyo de forma simple. Estoy leyendo esta parte del libro, página 77. Y dice, formados durante los primeros siete años con las creencias y patrones de nuestro ambiente. Usted es lo que usted vivió en los primeros siete años. Y entonces usted ahora cree que puede cambiar una historia en un día. No, mi amor. Esas sí son mentiras. Eso sí no se lo mando a decir con nadie. María y Meldi, ¿cuándo terminamos? Toda la vida hasta que nos muramos. Porque en este momento yo quiero unir, pero el esposo anda por un lado, el hijo por el otro, las amigas por el otro, el grupo por el otro. Se salen del grupo, entran al grupo, no les gusta como hablo. Esto no me funciona, esto tampoco, el perro me molesta. Y entonces uno, ¿cuándo acaba? Cuando se muere. Y eso que ni cuando se muere, porque cuando usted se muere, sigue con los mismos pensamientos y las mismas creencias y crea en el otro lado la misma situación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que mantener la voluntad de quererlo hacer y de quererlo hacer y de quererlo hacer, pero el mismo pedido. Es el mismo pedido. Bueno, hasta aquí cuéntenme qué aprendieron. Cuéntenme qué aprendieron. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les digo? Con mucho gusto. El nombre de los dos libros, uno se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti y el otro se llama, bueno, a ver. Jesús me enoja, ¿qué se enoja? No soy monedita de oro, pa' caerle bien al mundo. Ese me gusta. Estoy buscando el link de los libros. Lanzamiento de correo. Publicidad de los libros. Aquí están los libros. El versión, reprograma el ADN cuántico. Aquí está. Las puertas del cielo. Véalo acá. Ahí se lo coloco también. Ahí está. Ok. Perfecto. Listo. Ahí está. Ahí te lo coloqué también. Bueno. Vamos a trabajar un poquito para que podamos entender, muchachos, que este proceso requiere tiempo, que tengan paciencia y también es importante que ustedes sepan que existe la voluntad. O sea, tengo que tener la voluntad de que a pesar de que las cosas no me están saliendo como yo quiero, van a permanecer. ¿Por qué les digo esto? Por acá me están escribiendo. Por acá me están escribiendo. Por acá me están escribiendo. Ok. Perfecto. Listo. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que si nosotros aprendemos a entender que hoy estamos viviendo todos los pensamientos y las redes neuronales que nosotros tenemos del pasado. Entonces, para ver un cambio, nosotros tenemos que mantenernos... ¡Ay, qué bueno! Me alegro, Marinela. Cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? El cerebro, cuando aprende, crea redes neuronales. Hola, Marta Liliana, ¿cómo estás? Entonces, vamos a entender algo. Por ejemplo, le voy a contar, acuérdese que el cerebro aprende por cuentos, por moralejas, por ejemplos, por historias. Muchas gracias. Estoy muy linda. Yo soy la mujer que he creado en el pasado. Yo soy la mujer que he creado en el pasado. Yo soy la mujer del futuro. Y más linda me voy a poner. Más hermosa me voy a poner. Voy a programar mi futuro. Entonces, bueno, les voy a contar con un ejemplo. Resulta que me acaban de escribir. ¿Quieren que les cuente un chisme? Vamos a poner un chisme. El cerebro aprende por chisme. Entonces, ¿quieren que les cuente un chisme? Bueno. Yo aprendo por moralejas. Exactamente. Yo también aprendo por moralejas. Es correcto. Perfecto. Bueno, vamos a aprender. Claro, cuenta el chisme. Esa es la parte que más me gusta. Me encantan los chismes. Se me hace agua la boca cuando cuento un chisme. Bueno, el chisme que me escriben aquí les voy a leer. Dice. Hola, Marimelda. ¿Cómo estás? En el programa de ayer me dijiste. Espérate. Aquí, ahí, 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 Marimelda. En el programa de ayer me dijiste que la misión de la mujer era unir. Exactamente, con parábolas. Claro, para poder. Él sabía. Es que Jesús era un bacán, pero de esos bacancitos que yo lo amo. I love you. Me gusta. Entonces, mira, dice aquí. Marimelda, en el programa de ayer me dijiste que la misión de la mujer era unir. Pero tengo un problema hoy. ¿Cuántos años tienes? Te pregunto, ¿cuántos años tienes? Dame un segundo. ¿Cuántos años tienes? Le voy a escribir acá. ¿Cuántos años tienes? Por favor, cuando me vayan a escribir, me colocan. Tengo 40 años, 30 años, 50 años. Y me colocan estado civil, casada, soltera, separada, eso. Y si tienen hijos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Yo no puedo aconsejarle. Y yo no aconsejo. No, esa no es la pregunta. Yo no doy consejos. No me gusta dar consejos. Solamente entrego la información para que tú la puedas ver desde otra perspectiva. Eso es lo que yo hago. Yo no aconsejo porque los que dan consejos, de pronto la persona le hace caso al consejo de uno. Y lo que pasa es que hay un problema. Entonces, no me gusta. Solamente doy ejemplos. Listo. Entonces me dice, Marimenda, tengo 45 años. Tú me dices que la labor es unir. Pero es que ¿cómo voy a unir si mi esposo vive en la calle? Si mi esposo vive afuera y él nunca está. Y cuando llega, se pone a saber televisión. ¿Y yo cómo lo uno? Esa es una buena pregunta. O sea, ¿cómo une al esposo así? Ahí sí me hicieron una pregunta muy complicada, muchachas. Mira lo que me escriben. ¿Cómo voy a unir si mi hijo no habló con él hace ocho días? El hijo no está. El hijo ya no está aquí. Se fue. Y hace ocho días que no me llama. ¿Y cómo voy a unir? Y entonces yo me estoy sintiendo sola y abandonada. Y me está matando la gripa. Oiga. ¡Wow! ¡Tienes gripa! ¡Oh, my God! ¿Sabe por qué tiene gripa usted? Le digo. Porque usted está triste. Porque su corazón está llorando. La gripa es una tristeza. Es una falta de cariño. No te sientes sola y abandonada. ¿Por qué? Hay que mirar cuál es el programa que esta mujer tiene cuando estaba pequeña. ¿Qué le pasó a usted cuando estaba pequeña? Vamos a hacer eso. Y esa misma pregunta que yo le voy a hacer a esta persona que me está escribiendo por privado, se las voy a hacer a ustedes. La que me quiera escribir aquí en el video público, se lo agradecería. Y las mismas preguntas que le voy a hacer a ella, se las hago a ustedes y ustedes me las pueden responder aquí en vivo. Pero que la otra persona la pueda ver. ¿Para qué nos ayudemos? Exacto, orando. Entonces, la pregunta es. Vamos a identificar cuál es el problema que tiene esta mujer. Primero, tiene 45 años. Esperen un momentico. Tiene 45 años. ¿Cuál es el problema? Es casada. Tiene un hijo que se fue del país. Y ella, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Qué es lo que me dice? Marimelda, ¿cómo yo voy a unir si mi esposo ni siquiera llega a la casa? ¿Y cómo voy a unir si mi hijo está fuera del país y hace ya ocho días que no me llama? Y yo ahorita me siento enferma. ¿Y qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que tiene? Gripa. Está moqueando. Ahí estamos pintadas nosotras. Está así. Que no puedo ni hablar. Muy enferma, con resfriado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la niña que ella tiene está triste, está sola y está abandonada. Entonces, ¿cuál es el programa que tiene? Ese programa lo tenemos que identificar. Se siente sola por ambos lados. Exactamente. Así es, Marta. Vamos a ir entendiendo esta situación. Entonces, ¿qué es lo que se activó en ella? Ahora, ¿cuál es lo que se activó en esta mujer? Se activó el programa de por verse sola. Exactamente. Se activó el programa de la soledad. Se activó el programa de la soledad. ¿Qué más se le activó? Se le activó el programa del abandono. Se siente abandonada por parte y parte. Se siente abandonada. ¿Por quién se siente abandonada? Se siente abandonada por el esposo. Y se siente abandonada por el hijo. Y tiene 45 años, mi amor. Eso no importa. Si tiene 45, si tiene 28, si tiene 60, si tiene 80. De igual manera, es un programa. Lo importa los años que usted tenga. Los programas se reactivan. ¿Y cuándo fueron creados los programas? ¿A qué edad? ¿Qué fue lo que leímos ahorita? Ahora, ¿me pueden escribir? Gracias, Marta, que me estás ayudando mucho al escribirme. Porque me ayudas a conectar neuronas y a entender esto. ¿A los cuántos años están creadas las redes neuronales? ¿Qué dijimos ahora? ¿Qué leímos? Y si no, yo les vuelvo a leer. Si no se acuerdan, se los leo. Dice, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez. Es, ay, Marianela, Marianela me está poniendo cuidado a los 7 años. Ya tienes formados esos cables neuronales o programas. Estás domesticado. Digo domesticado porque lo relaciono con un caballo. Es como tomar un animal salvaje y hacer lo que trabaje en la casa. La palabra dominar está relacionada y se refiere al control del amo sobre el esclavo. La niña ya está domesticada. La niña a los 7 años ya tiene ese programa de abandono activo. ¿Qué pasó? Que como el esposo no aparece y el hijo tampoco, ella como se siente sola y abandonada. ¿Pero cuál programa se le activó? El de los 7 años. Es una niña que está en estado de abandono. Es una niña que está pidiendo cariño. Es una niña que está pidiendo afecto. Y entonces, ¿el cuerpo cómo lo manifiesta? Enfermándose de la gripa. Porque está llorando y moqueando. Está haciendo mimos. Que se meta el grupo. Allá compartimos los de... Que se meta el grupo. Bueno, ahí les voy a decir las personas que no están en el grupo. Que me escriben por acá en privado. Por favor, esa es una buena opción, Marta. Que se meta el grupo de WhatsApp. Porque usted cuando entra el grupo de WhatsApp con nosotras, pone ese problema. Y vamos a acompañarnos. Lo que nosotros más hacemos es que nos acompañamos. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres nos sentimos solas y abandonadas. Es un programa. Es un programa. Así somos. Nos sentimos solas y abandonadas. Entonces, cuando tenemos un grupo de amigas, ahí te pongo el grupo. Marianela, si quieres estar en mi grupo. Y también a ti que me estás preguntando por aquí por privado. Me lo haces saber. Díganme, Marimilda, quiero estar en el grupo para no sentirme sola. Esa es una buena opción, muchachas. Entonces, nosotras las mujeres tenemos programas de abandono que se activaron a la edad de cuánto? Ya Marianela lo dijo, a la edad de los siete años. Entonces, ¿qué hago, Marimilda, con ese espíritu de unir? ¿Cómo hago para unir si mi hijo quiere estar por allá? Ya se fue del país. Lleva ocho días que no me llama. Y mi esposo lo que quiere es estar con los amigos. Ya no está conmigo. Siempre está con los amigos y nunca está conmigo. ¿Cómo hago, Marimilda, para tener ese espíritu de unión? Dígame. Muchachas. Ese sí es un problema. ¿Cómo hago yo para decirle al hijo? Hijo, llame a la mamá que la mamá está enferma. ¿Cómo hacemos, muchachas? En serio, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos para decirle al esposo? Es que yo me siento muy triste y muy sola. Y usted no está aquí conmigo acompañándome. Además, mi hijo se fue. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer? Y el hombre la mira y le dice, usted sí es muy infantil, muy niña. Yo eso no se lo voy a aguantar. Quédese sola llorando. ¿Cómo hacemos, muchachas? Sentirnos acompañadas por nosotros mismos. Y ese espíritu de división, ¿sabe qué? Uno va y dice, ah, no, pues, me voy a tomar, fumar, beber y hago un video para que lo vea él. Y ahí mismo empieza el espíritu de división. Me voy a separar. Me voy a ir de aquí. Me voy porque aquí... Y empieza ese espíritu de división. Y usted empieza a mirar las canciones y todas las canciones es pico y chao. Y me voy y quédese sola y haga su vida y el pasado es pasado. Y entonces el espíritu de división se apoderó de usted. Y volvió usted a repetir la historia cuando era niña que la abandonaron y volvió a pedir todo y volvió a separar. Y no va a creer en que la función de la mujer es unir. Así funciona como imán y se anula el espíritu de división. Exactamente, exactamente, sentirse acompañada por uno mismo. Pero entonces esa persona físicamente está sola, físicamente. No aparece ni la llamada del hijo, ni aparece el esposo. Físicamente esa mujer está sola. Y ese espíritu de división se apodera de ella en ese momento. Y viene y sale y empieza a escuchar música. Y muchachas, nada más hoy estaba escuchando música, todos son espíritus de división. Que pa' que lo vea ese bobo, que me voy a fumar, tomar, beber y hago un video pa' que lo vea él. Pico y chao, amigos sin compromisos, cada uno pa' su casa. Estamos así, estamos invadidos, estamos invadidos de esa división. Entonces la solución es desunirnos, la solución es dejarnos. Y entonces, ¿dónde quedó el trabajo de la mujer que era de unión? En ningún lado. Se lo robaron. Se perdió. Y una mujer de 45 años, que tiene un hijo ya de 22 años, y que tiene un matrimonio de 20 años, se le desbarató el matrimonio. ¿Y qué pasó? El espíritu de división se apoderó de ella. ¿Y cómo se soluciona esto, Marí Melda? Primero, nos damos cuenta de cuál es el problema. Y nos damos cuenta de que realmente nosotras ya fuimos abandonadas antes. Y nos damos cuenta de que realmente nosotras ya vivimos ese abandono. Y que nosotros ya lo que estamos haciendo es activando un programa de nuestra niñez. Y lo que estamos haciendo es creando nuevas redes neuronales. ¿Y cuántos días se demora para crear nuevas redes neuronales? 45. Y a partir de cuándo se crean esas redes neuronales, a partir de hoy, que me acabo de dar cuenta que yo tengo un espíritu de división viviendo en mi cuerpo, viviendo en mi casa. Que yo ya lo identifiqué. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer cuando encuentra los espíritus de división? Abrazarlos. Yo abrazo la oscuridad. Yo la voy a abrazar. Yo me voy a dar cuenta si tengo un espíritu de división. Sí, estoy queriendo pedirle a los demás lo que a los demás no les nace. Estoy queriendo exigirle a los demás que me presten atención cuando la que realmente se necesita prestar atención soy yo misma. Entonces, ¿qué hacemos? Muchachas, mujeres, vamos, métase al grupo, como dice Marta. Entremos al grupo, contémonos nuestras penas, quejémonos, lloremos. Y entonces, nosotras, muchachas, nos vamos a reunir y nos vamos a dar ánimos, aceptar y cambiar con el alma. Y vamos a aceptar que esa es una realidad. ¿Qué duele? Sí. Sí duele. ¿Por qué? Porque todo esto está inundado y es lo único que hay. Es lo único que hay. Estamos rodeados de pura división. Esto es lo que hay. Espíritus de división que nos están rondando. Y como estamos estudiando cómo mantenernos unidas, pues aparece el espíritu y dice, a ver, pues muéstreme a ver qué tanto está hablando usted de unión. Cuando su hijo ni siquiera la llama y cuando su esposo ni siquiera está con usted. Aprender a quererse, amarse y escucharse a sí mismo. Esa es la solución. Exactamente. Salir acompañada con nosotras mismas. Así funciona como un imán y se anula el espíritu de división. Y cambiar con el alma. Empezarnos a trabajar. Entonces yo ya sé qué es lo que nosotras tenemos que trabajar, muchachas. Y somos todas. No solamente es esta mujer que me está escribiendo de 45 años. Vaya, pregúntele a Marta. Vive lo mismo. Vaya, pregúntele a Ana María. Vive lo mismo. Vaya, pregúntele a él si vive lo mismo. Vaya, pregúntele a Luisa con 28 años si vive lo mismo. Tenemos programas de soledad y de abandono. Tenemos programas de división y moran en nuestro cuerpo. Moran en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que ver. Lo tengo que identificar. Y no voy a pelear con él. Creo que lo primero que debemos ser primero, yo si el hijo se fue, déjelo. A ver qué me dice aquí Marta. Dice que creo que lo primero es que debemos ser primero. Yo si el hijo se fue, déjelo. Tenemos que entender que cada uno tiene que hacer su vida. El hijo ya creció. El hijo no se iba a quedar contigo. Hay mujeres que tienen el hijo por cesárea y resulta que es que la mujer ni siquiera ha tenido el hijo. Lo tiene en el vientre. Pero eso es un trabajo que ella tiene que hacer energético. Hacer un parto. Maribel, ¿y cómo se hacen los partos? Ya eso me tiene que decir. Y hacemos una cita y organizamos eso. Porque a veces, nosotras las mujeres, cuando ya tenemos cierta edad, creemos que los hijos se van a quedar con nosotros. Y eso sí está como muy complicado. Hoy le preguntaba yo a mi papá, papá, uno dura toda la vida. Y me dice, no, es normas de convivencia, formas de convivir. Perdón, me equivoqué. Los hijos tienen vida privada. Exactamente. Exactamente. Los hijos tienen vida privada. Y el vacío que usted tiene de niña no tiene que llenárselo su hijo. Yo quisiera, de verdad, mamás, que ustedes entendieran que los hijos no tienen que llenar los vacíos a nosotros. Los hijos crecieron. Él ya tiene 22, 23 años. Ya él salió del país. Ya está liberado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ella todavía siente que lo tiene en la panza. Porque no ha cortado el ombligo. Entonces, nuestra función es criarlo, amarlo y encaminarlo. Los hijos tienen y deben aprender a volar. Exactamente, Marta. Pero ¿qué es lo que pasa? Me dice aquí una. Sí, es que el nido quedó vacío. Es correcto. Está bien. Sí, el nido quedó vacío. ¿Quién lo tiene que llenar? ¿El hijo? No, señora. Usted. ¿Y cómo lo lleno? Vamos a identificar el programa. ¿Cuál fue el programa que identificamos? Un programa de abandono y un programa de soledad. ¿Cuántos días se demora para llenarlo? 45 puntos. ¿Ya? ¿Y a quién se lo vamos a pedir? ¿Al marido que nos llene el vacío? Si el marido no le interesa. Si al hijo no le interesa. ¿A quién le pido yo? No puedo hacer nada por el otro. Tengo que hacer por mí. Yo no puedo cambiar nada en el otro. Yo lo tengo que cambiar en mí. Y ese vacío que yo estoy sintiendo lo tengo que trabajar yo. No tengo que estar pidiendo al otro. Es que es ahí. Pero ¿qué pasa? Que lo hacemos porque no nos damos cuenta. Porque tenemos programas y nos hacen accionar. Yo tengo una sola hija y yo lo tengo asumido que ella tiene que hacer su vida. Exactamente. No ellos, no, ellos no llenan vacíos. Exactamente, Marta. Vamos a dejarlos libres y vamos a dejarlos en paz. Y vamos a dejarlo en manos del Espíritu Santo. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Muy difícil. ¿Es complicado? Sí, es muy complicado. Marimelda, no diga eso. Diga que es muy fácil. No, eso es una mentira. Porque aquí lo dice. Eso es una mentira. Aquí dice. La regeneración cerebral es complicada. Las células no solamente tienen que sobrevivir, sino que también deben de conectarse en el cerebro. Nosotras tenemos que hacer una nueva red neuronal. Marimelda a los 45, sí a los 45. Marimelda a los 80, sí a los 80. Marimelda a los 70, sí a los 70. Marimelda a los 28, sí a los 28. El día que usted se dé cuenta que tiene un programa de abandono y de soledad, ese día usted lo hace. A los 41 años como Marta, sí a los 41 años como Marta. A los 44 como Adriana, sí a los 44 como Adriana. A los 61 como Isabel, sí a los 61 como Isabel. Mi papá hoy tiene 82 años y él tiene que hacer un nuevo programa. Porque ella me está diciendo, estoy cojo, estoy cojo, estoy cojo, estoy cojo. No camino, no camino, no camino. ¿Qué futuro está creando él? El futuro del cojo, del inválido. A todas las edades. Mi papá hoy tiene que cambiar el programa de que él está viejo y cojo, viejo y cojo, viejo y cojo. ¿Cómo va a amanecer mañana en una silla de ruedas? ¿Quién creó el futuro de él? Viejo de 80 años, él mismo. En cambio, tengo otro viejito que tiene 88 años y dice que él está estudiando pintura, que él hace ejercicio y que él tiene una vida muy hermosa y que tiene una perspectiva de vida de 120 años. Entonces, hasta bruja nos volvemos. Claro, pues yo ya sé cuál va a ser el futuro de mi papá. Silla de ruedas. ¿Ves, Maribel? ¿Y usted cómo sabe? Pues si todos los días me está diciendo, es que uno ya viejo no sirve para nada. Es que yo ya estoy cojo. Es que yo ya estoy cojo. Vea, es que uno no sirve. Imagínense que anoche me fui con él y como yo no lo agarro de la mano, sino que yo lo dejo que él camine y él está acostumbrado a que cuando él camina lo cogen de la mano. Y anoche yo no lo cogí de la mano, yo lo dejé que él caminara. Y por ahí, es que casi se cae, me dijo. Me dijo, usted no había dado cuenta. Y yo, no, pues es que usted es capaz. Usted de aquí se va a ir muy bien. Usted va a caminar bien. Usted lo que pasa es que está acostumbrado a hacerse el que necesita ayuda, porque es un programa. Entonces, mi esposo creó un futuro que está sufriendo del corazón. Exactamente. Cuando nosotros entendemos cómo funcionan nuestras redes neuronales, cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestra tecnología, nuestro cuerpo cuánticamente, nosotros hacemos cambios de raíz, hacemos cambios de programación, reprogramamos el ADN. Exactamente. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, ¿les quedó claro esta parte? Por favor, las que no estén en el grupo, me lo hacen saber. Y ya después nos vamos a encontrar y nos vamos a ir a andar. Ay, qué rico. Vamos a programar un futuro de mujeres felices. Que no le tengamos que pedir cariño a nadie porque nosotras no lo vamos a dar. Porque a veces peleamos. Me pasa. Cada rato. Cada rato. Ok, los hijos deben de aprender a volar. O sea, mi amor, que nosotras nos vamos a quedar solas. Así de simple. Y los maridos también quieren volar. Entonces, nosotras nos vamos a quedar solas ni mujeres. Entonces, no nos preocupemos por eso. Yo tengo una sola hija y ya lo tengo asumida que ella tiene que hacer su vida. Yo creo que es lo mejor, Marianela. Es la mejor solución que nosotras tenemos que hacer. Y si yo voy a vivir 100 años, imagínense, tengo que reprogramarme los próximos 50 años. Basta cosa. Eso va a ser serio. Muy serio. Ellos no nos llenan los vacíos. No, señora. Ellos no nos van a llenar los vacíos. Nadie nos va a llenar los vacíos excepto nosotras mismas. Sí, señora. Me gusta esa perspectiva, Marta. Si uno quiere, no tiene por qué sentir ese vacío. Cada persona trae un objetivo en la vida. Exactamente. Si usted siente ese vacío, su objetivo es llenarlo. Su objetivo es abrazar esa oscuridad. Su objetivo es darle luz a esa oscuridad. Para eso estamos uniéndonos nosotras. Mariana, yo esa angustia de vacío lo experimenté a los 8 años. Perfecto. Es muy importante que identifiquemos en qué época nosotros identificamos ese vacío y nos tenemos que hacer un viaje cuántico ahí. Vamos a trabajar eso mañana. ¿Listo? Vamos a continuar. A partir de los 15 años lo empecé a trabajar y me contó, y te cuento, ha superado. Y me costó un año superarlo. Claro, es que cuesta superarlo. Ajá. Marta, Marta Liliana Villada Reyes dice, Imelda, pienso que nosotros nos programamos. Yo sufrí todo eso de soledad, angustia. Y ahora que me llegó el programa por cosas de la vida, ha sido de bendición para mí. Me mantenía estresada pensando en el futuro. Exactamente, Marta. Entonces, hoy aprendimos y entendimos que las redes neuronales se demoran 45 días en formar nuevas redes. Hoy aprendimos que cada una de nosotros tiene un programa de abandono de soledad y que buscamos que los demás nos lo llenen. Y a esos hombres los vamos a dejar libres y los vamos a dejar en paz. Los vamos a dejar en manos del Espíritu Santo. A ellos no les vamos a pedir nada porque ellos los vamos a dejar solitos, que sigan su camino y nosotras vamos a tener que llenar esos vacíos y trabajar en nosotras mismas sin pedir y exigir porque o si no, entonces nos vamos a enfermar y vamos a poder entender que nos demoramos 45 días en crear nuevos programas y vamos a trabajar entonces en los próximos 45 días para tener una nueva perspectiva y una nueva manera de vivir la vida. Vamos a trabajar con los viejitos de 80 años para que ellos también tengan una buena calidad de vida, como en el caso de mi papá, y empezar a decirle, don Darío, programe, si usted va a durar 10 años más o un año más, va a durar entonces en silla de ruedas. Don Darío, usted va a durar en silla de ruedas entonces el próximo año, que no escapa ni de parásito, no, 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 no me programe ese futuro tan cruel. Don Darío, y tiene 80 años y el cerebro no envejece, está comprobado científicamente que el cerebro no envejece. Dice, salga a caminar, busque nuevas personas que le ayuden a salir, de eso busca ayuda, metas en grupos, claro, qué pecado, es que él está solo, no camina y todo el día sentado en la casa. Y cuando sale, todo el mundo le da la mano. No, señor, yo aquí lo voy a dejar que camine solito para que él aprenda a defenderse. ¿Es un bebé? Sí, es un bebé. ¿Nos volvemos bebés? Sí, nos volvemos bebés. Pero tenemos que entender que el cerebro no envejece, está comprobado científicamente. Regeneración de células, mi amor. Bueno, mi muñeca linda, mañana nos vemos. Muchas gracias, Marta, por ayudarme tanto, por escribir. Gracias a Marianela. Marianela, si deseas estar en el grupo, me lo haces saber. Por aquí, las que me están escribiendo en privado también me hacen saber. Si desean estar en el grupo. Y mañana nos vemos a las 12.12. Bueno, que estén muy bien. Chao, feliz día. Vamos a programar el mejor futuro para mañana. ¿Listo? Bueno, chao.